Hola a todos y bienvenidos a un día más a Raton Life. Hoy os traigo un nuevo vlog bien fachero y bien épico porque hace unos días decidimos ir a explorar el parque natural de Cabo de Gata que tiene alguna de las playas más guapas del planeta Tierra y decidimos hacer un stream IRL muy cutre con el móvil, ¿por qué no? Queríamos ir a una playa pero no pudimos, así que fuimos a otro sitio y acabamos dando un montón de vueltas encima con una tormenta que nos cayó y pasaron cosas muy raras. ¿Cómo se ven chicos? No sé si estamos en directo o no. No sé si estamos en directo. ¡Oye! ¿No se puede hacer de lado en el stream? ¡Ahora mucho mejor! ¡Mucho mejor, mucho mejor! ¡Nujevo capítulo de Fortnite chicos! Estamos aquí , que me caigo ¡En la temporada 27, capítulo 8! Mientras de la nada chicos, se están bañando dos pájos ¡Se están bañando dos pájs! ¿Dónde estamos? No lo sé Paraje natural Solos perdidos en mitad de la naturaleza No sé cómo se escucha porque aquí que haya conexión ya es un milagro He hecho un directo en Instagram Y te vas rollo callando Ya, está lloviendo, se está mojando el móvil No hay buena conexión O sea, no veo la suscripción ni los bits Este stream es un poco por la cara No sé, Roboto está durísimo No se puede hacer zoom No sabemos cómo se hace zoom, pero bueno, da igual Estaba haciendo un real, o sea, un directo de Instagram Y ha dicho, Robalo, hazlo en Twitch directamente Entonces he cortado Instagram y ha abierto el Twitch Objetivo, llegar a una playa en concreto ¿Qué se llama? Eso me ha olvidado Queremos ir a la playa de Monsul, que es una de las playas más conocidas de Cabo de Gata Problema, supuestamente desde este lado del Cabo No se puede llegar a no ser que des toda la vuelta en coche Y hemos dicho, no Vamos a tirar con el coche por unos carriles Que vete a todos a ver lo que coño pasa aquí A ver si conseguimos llegar, si no conseguimos llegar, nos buscaremos la vida de otra manera Pero vamos a intentar Sumir el extremo Give me que les grabo plano cinemático Perdón, he grabado a gente, lo siento Mirad que guapo, perdón, eh Uff, solo gases Bueno, vamos a ir de aquí, ¿vale? No, yo creo que la playa de Robalo es bajar por ahí Y subir Si se puede, por ahí, ese sentido se baja por ahí Robalo está yendo, porque ya le sale la polla Vale, es que Robalo se ha puesto la toalla aquí atrás Como si fuera una capa Se caen, literalmente, que es un superhéroe Se ha vuelto loco Me acercaba antes a él y dice Soy un p***o crack Estoy en mi arco de superhéroes Y yo, vale, ha perdido la cabeza Bueno, gente, del 1 al 10, como de bien se ve Ahora están respondiendo Cero Mirad Robalo, mirad Robalo No se le ve, está ahí ¿Lo veis? Es que no puedo hacer zoom Tío, ¿qué haces aquí? Estaba aquí todo el rato Te habéis tardando un montón Tío Robalo, ¿te has cegado esto? Toma Te deberías subir un poco más rápido, ¿sabes? Un poquito más rápido, ¿no? La cerveza Bueno, chicos El que ha subido corregando para no llegar más tarde Y demostras que tenías razón Es el tío de Habana Es el tío de Habana La farul La farul La farul La farul Y la silla, gente, la silla no es nuestra La silla la hemos encontrado ahí Estaba rota y ahí se va a quedar La farula La farula La farula La farula Ahora se viene stream en el coche No sé si irá mejor o peor en el coche Vale, que sí se supone que tengo que hacer con el Google Maps Porque es una carretera La verdad es que ha dejado de llevar ese coche Parece que hay agua en el micro Si hay agua en el micro, gente, todo ha funcionado con la Nintendo Este parios hace stream Oh fuck Oh fuck Oh fuck Oh fuck Gente, no sé cómo está yendo el stream Pero lo estamos intentando Desembarcando Desembarcando el vehículo Vale, hemos llegado No sé qué hay ahí arriba Hay algo extraño Estamos aquí Claro, te marca Monsul Mira No podemos estar aquí Monsul es... Es saquillo Fua, lo que es bastante complicado Como veis se nos complicó un poquito la idea de llegar hasta Monsul Y andando no lo íbamos a hacer para reventarnos más los pies Porque íbamos en chanclas Así que volvimos al coche Y fuimos directos a la playa más chill que había cerquita Gente, tenemos un problema ¿Cómo saco yo el coche ahora, tío? Oh oh, detrás está bien Pero delante se ha llenado Se empuza y ya está, tío No, no, no Aquí está... Bueno, no, está igual de metido aquí Que en la otra Es delante Habría que salir para atrás, ¿no? A ver, podemos empujarlo Chavales, yo creo que se puede Fuera que menos La excursión más normal de los pibes No está moviendo coche No está moviendo nada ¡Dale! ¡Dale! ¡Que se puede! ¡Que se puede! ¡Que se puede! ¡Si! 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 ¡Que buena! ¡Que buena! ¡Que buena! ¡Que buena! ¡Para volver! Rueda quemadita, eh Se ha puesto calentito, eh, el coche Estaba enterrado, pero hasta viernes ¿Cómo sigue? ¿A ver las conchas? ¿Qué es lo que he hecho con el coche? Antes he enterrado, o sea, un yestimiento arqueológico, tío Y hay más, tío Pero he cogido una más que las que están perfectas, ¿sabes? Me encanta coger conchas, ¿no? ¿A quién le gusta coger conchas? He cogido un huevo de conchas Conchas, ¿sabes? Estamos cogiendo todas las conchas de la playa, ¿no? Conchitas grandes, conchitas chicas En la playa, vivimos un montón de conchas ¡Las cogí! ¡Todas! He cogido todas las conchas que había, tío Está lloviendo un montón, ¿eh? Si tienes una concha de fe que te... Estoy seguro de que la llamo se va a estar mejor dentro del agua que fuera Porque fuera hace fresquete, ya Movimiento autista del día Coneccionar piedras y conchas Oye, vaya día más... Vaya día más aesthetic, ¿no? ¿Hoy? En la playa está lloviendo Se acaba el coche Hemos cogido conchas El Matías está loco El Matías está loco ¡Está loco! ¡Está loco! ¡Está loco! ¡Está loco! ¡Está loco! ¡Bien! ¡Dice que bien! ¡No me lo creo! ¡Vamos para allá, ya! ¿Te tengo que seguir? ¿Qué está corriendo? Está corriendo por la playa, está loco Se ve ahí, chiquitichera Se le ve, tío Ahí, chiquitichera ¡Aquí, tío! Me echará a correr Joder Me echará a correr Es un coñazo No hay nadie Con lo grande que es la playa ¡No hay nadie! Top cosas que van a pasar ahora Se me van a caer en la letilla Por seguro, tío Mira, me tienes que meterse Taca la letilla de agua Ahí está, está perfecto ¿De una? Eh, nos metemos los tres de una, Romulo Nos metemos todos de una, en plan Yo voy a la orillita y ya Muy buena de las dos cremas ya Que no, que yo sí Pero primero entramos Joder No entiendo porque mira eso Es que yo no estoy... Mira el panorama Mira el panorama Joder 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 Estamos todos locos Mira el puto cielo Por eso no lo tomo No, por eso no hay nadie aquí Joder 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 Para que ganas blocks Y decías ¿Por qué nunca haces blocks? O toma Todos Que venga Romulo también Romulo a la torre ¡A correr! ¡Ya! ¿Qué haces? 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 Uno Dos Y tres ¡Que te quedan para mi! Me quedan para mi! Me quedan para hoy Me quieren robar ¡Ah, me esta ahí me baja! estoy cansado mira matías me quiero meter ya la de tres tres como se ha caído me la voy a jugar y me voy a meter al movil Dios, se me ha bajado en el móvil, me da guay, me da... ¡Me tengo que matar water! Miguel, en serio, ¿para ir de la hora, eh? No, 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 voy a grabar un poquito así, ya, ya está ¡Woo! ¿Qué? ¡Mira! ¡Hola, chau! ¡¿Qué pasa, chau?! ¡¿Qué pasa, chau?! ¿Sabes lo bueno? Es que el... 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 Hostia, ¿es verdad? Es que no hay nada Es como si hubiéramos retrocedido mil años en el tiempo y no hubiera... si quitas el edificio de allí, ¡no hay nada! Gente, yo voy a cortar directo ya Hay gente que de vez en cuando pone, no se oye Y claro, me lo creo porque no se... O sea, mirad este stream Está todo el móvil empapado de agua, tío Una última vista ¡Wow! ¡Hala! ¡Hasta la próxima! ¡Hey!